Sonoro Con el médico psiquiatra Rafael López Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López El día de hoy estoy muy contento porque vamos a platicar de uno de los temas más importantes de nuestra calidad de vida y se llama nuestra escala de valores lo hemos platicado a lo largo de muchos episodios de este podcast y lo hemos comentado de una manera o de otra seguramente el día de hoy retomaremos algunos términos algunos conceptos importantes pero me llamó mucho la atención que alguien en Instagram en arroba Rafa Rufus me escribió directamente me dijo oye Rafa ¿de casualidad tendrás algún episodio de la escala de valores? y dije no puede ser que no no puede ser que después de más de 270 episodios no te pueda decir sí claro aquí está ahí te va el episodio de escala de valores y es fundamental lo hemos platicado a lo largo de muchas 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 ocasiones la importancia de la escala de valores tiene que ver con temas personales tiene que ver con temas laborales tiene que ver con un montón de cosas en tu vida y aunque lo hemos platicado por aquí y por allá y hemos hecho algunas referencias no ubico no encontré no recuerdo un episodio que se llame y se titule escala de valores y es súper importante de hecho dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana que por cierto hoy no se pierdan tengo una gran noticia que darles pero dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana hay algo que le llaman el triángulo de la actitud ¿con qué actitud te enfrentas a la vida cotidiana? pues te enfrentas con este triángulo de la actitud que está conformado por tus pensamientos tus creencias y tus valores un tercio de tu actitud ante la vida tiene que ver con tus valores ¿qué son los valores? normalmente en la primaria nos enseñan por primera vez el terminajo eso de tienes el valor o te vale ¿no? te acuerdas que había unos comerciales muy lindos de televisión abierta que te decían tienes el valor o te vale y era como de debes de tener el valor de la honradez y de la justicia y del servicio y hay esto que se llaman los valores universales ¿por qué se llaman los valores universales? bueno pues porque se supone que todos los seres humanos valoramos lo mismo todos entendemos que la vida es mejor con justicia parece a veces que no todos valoramos la vida o el respeto o ¿no? la honestidad y ay y de repente te vas dando cuenta de que no necesariamente no no es exactamente así los valores tienen mucho que ver con la cultura los valores tienen que ver mucho con las circunstancias los valores tienen mucho que ver con la persona pero tenemos esta idea de que las buenas personas tienen buenos valores y nos dicen que debemos de tener el valor de la amistad y nos dicen que debemos de tener el valor de de la crítica constructiva o un montón de valores yo que sé cuáles te puedo dar una lista ahorita lo buscamos aquí en google cuáles son los valores universales pero en realidad no es verdad en realidad los seres humanos no nacemos con una escala de valores la escala de valores la vamos construyendo y descubriendo y te vas dando cuenta de que hay cosas fíjate aquí en la palabrita que valoras más que otras que es aquello a lo que tú le das un valor superior que es aquello que tú valoras más porque esa es tu escala de valores y nos vamos a dar cuenta de cómo esta escala de valores puede llegar a ser contradictoria puede llegar a ser conflictiva con otras personas puede llegar a ser peculiar pero que lo importante es entender que cada quien tiene su escala de valores es lo que más valoras es cuando te dan a escoger entre una cosa y la otra que comprendes que existe una escala de valores es cuando tienes que tomar una decisión que empiezas a dilucidar a descubrir cuál es tu escala de valores no hay valores universales no existe tan no existe que el valor más obvio el valor universal más obvio tendría que ser o es la vida misma el respeto a tu vida y a la vida de los demás pero pues sin duda alguna ahí están las estadísticas que nos dejan claro que no que que en realidad pues la vida puede ser arrebatada en tu propio ser y eso le llamamos suicidio o hacia alguien más y eso le llamamos asesinato y hay un montón de cosas por las cuales una sociedad tiene problemas graves de suicidios o de asesinatos aquí en México tenemos números aterradores en torno a los feminicidios y yo era una de las muchas personas que decían cuál es la importancia de que existe el término feminicidio si pues existe el término asesinato o sea por qué nos importa hacer la distinción entre matar a una persona cualquier persona y matar a una mujer dónde está la razón de eso y bueno pues afortunadamente hay un montón de gente que te va quitando lo baboso de la cabeza y poco a poco vas entendiendo que es súper importante hacer la distinción porque el feminicidio es matar a una mujer por el único pretexto de que ella es una mujer y de que yo tengo una situación superior a la que tiene ella punto y por tanto yo tengo el derecho de quitarle la vida sabes por qué la maté por cómo se comporta sabes por qué la maté por cómo se viste sabes por qué la maté por cómo piensa sabes por qué la maté por dónde estaba porque no estaba en la casa en la cocina sino que estaba en la calle por eso la maté y hay una cultura del feminicidio donde el valor a la vida de las mujeres es muy bajo y vivimos en un país donde tenemos esos niveles de nuestra escala de valores y pues tanto se ha dicho y ya sabes que yo soy de los grandes defensores que dicen todos debemos de aprender de finanzas personales todos debemos de aprender de marketing todos debemos de aprender de productividad todos debemos de aprender de emprendedurismo y de cómo dirigir una empresa todos debemos de tener esa información recientemente entrevisté a Liliana que es una de las de las dos cabezas que tiene el podcast hermano de maldita pobreza este podcast que produce también sonoro y que vino a platicarnos de cómo ella empezó su vida adulta en una situación precaria y cómo le dio la vuelta y ahora es la directora de adulting y tiene esta visión en torno a servir a los demás a través de mejorar sus finanzas personales sin embargo una de las grandes críticas que se le hace a las personas que están relacionadas con la productividad económica pues es su escala de valores es vamos a hacer todo por dinero cualquier cosa por un dólar más y no me importa si tengo que talar un bosque si tengo que contaminar un mar no me importa si tengo que sacrificar la vida y el tiempo de 100 empleados o 500 empleados o 5000 empleados o 50 mil empleados a mí lo que me importa es el margen a mí lo que me importa es el capital que estoy generando a mí lo que me importa es ganar un 25% más que el año pasado esa es mi escala de valores y la escala de valores se va reflejando también en la educación infantil y nos damos cuenta de cómo es importantísimo fomentar la educación de las personas es importantísimo decirle a niños y niñas que aprender es un juego y no una calificación y en el podcast de Paguro Ideas perdón que hago con el gran Pepe Valdés también producido por Sonoro por supuesto estuvimos platicando ayer el día de ayer que estábamos grabando estábamos platicando de la educación y de la importancia de tener una cultura una mentalidad de una educación continua este terminajo que que es muy poco sexy muy poco atractivo no hay universidades que te hablan de educación continua y suena así como de bueno como remediales pues si no aprendiste mira vente de regreso a las aulas y te vamos a enseñar una que otra cosa porque no aprendiste lo que tenías que aprender en tu universidad y no es así esta educación permanente esta cultura del aprendizaje esta esta idea de tener un corazón con hambre de aprender de aprender y de enseñar de aprender de enseñar y de compartir pero uno de los grandes problemas que tenemos en torno al mundo de la educación es que papá y mamá nos dicen desde niños que nuestra única obligación es ir a la escuela y sacar 10 que para lo que estamos fíjate el reduccionismo tremendo y terrible de la visión de la educación en nuestro país y en muchos otros países el único sentido de tu vida infantil es sacar buenas calificaciones y hacer la tarea ponemos hasta arriba en la escala de valores una calificación nada más no ponemos hasta arriba en la escala de valores esto que María Montessori la primera doctora italiana pero además por supuesto la generadora de un modelo que buscaba establecer que la educación tenía que ver con el apetito de aprender y darle la oportunidad a los niños de que descubrieran el mundo y que a través de esas ganas de descubrir el mundo lograran dilucidar lo que quieren hacer en la vida y cómo quieren servirle a los demás María Montessori ponía hasta arriba en la escala de valores eso el apetito fíjate las preguntas de los niños porque los adultos partimos de esta idea de que ser un buen adulto es enseñarle al niño lo que debe bebé ya te he platicado que uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto a la comunicación humana tiene que ver con que llegas con alguien y le dices oye fíjate que tengo un problema y empiezas a platicar y han pasado literalmente cinco segundos diez segundos quince segundos y la otra persona ya te dice lo que deberías de pensar lo que deberías de sentir o lo que deberías de hacer y no escuchamos en nuestra escala de valores lo importante es contestar lo importante es demostrar que yo tengo la razón lo importante es demostrarte que yo sí sé y que tú no sabes eso es lo que ponemos hasta arriba en nuestra escala de valores mientras que debería de ser mucho más valorado el preguntar el escuchar el pensar el apoyar pero normalmente es aquí se hacen las cosas así y la vida se trata de esto y tú te vas a aportar de esta manera y no vengas aquí conmigo a decirme que no y todas estas frases de yo te marco la pauta y yo te digo dónde está la cosa y cómo se hace y cómo se resuelve y ahí está la escala de valores ¿qué es pues la escala de valores? la escala de valores es algo emocional es un proceso donde tú le das a algo más un objeto una actividad una persona un nivel un valor por quien tú consideras que esa persona esa situación es a nivel de tus emociones literalmente es lo que más valoras emocionalmente ¿qué es aquello que tú valoras más desde tu corazón? entonces a diferencia de lo que la gente piensa unas personas valoran unas cosas u otras dependiendo de el valor emocional que le dan a esa circunstancia en particular y los valores no son por tanto simplemente algo que le puedes atribuir a conceptos abstractos acuérdate que la diferencia entre lo abstracto y lo concreto es que lo concreto lo puedes agarrar medir fotografiar filmar mientras que lo abstracto es más bien proveniente del mundo de las ideas es algo que se entiende se analiza se reflexiona se busca pero no necesariamente se puede medir cuando yo te hablo de la felicidad si tú como científico imagínate que tú eres un neurocientífico yo te digo oye ¿cómo definirías tú la felicidad? queremos medirlo queremos hacer un experimento para definir la felicidad ah bueno muy fácil mira voy a meter a las personas a un resonador a una máquina de resonancia magnética y voy a conectarles también un montón de electrodos a lo largo de todo su cráneo les voy a ir poniendo en su cabeza en el cuero cabelludo que bueno aquí una pequeña disculpa mis maestros de anatomía me hubieran gritado en ese momento porque dicen que se dice piel cabelluda pero hay un tema ahí cultural con el cuero cabelludo pero bueno la piel cabelluda le pones ahí los electrodos en la cabeza pues puestos de sombrero y le voy a medir la cantidad de ondas gamma voy a ver qué le pasa a su encéfalo con el resonador y le voy a medir la cantidad de ondas gamma a ese cerebro y dependiendo de la cantidad de ondas gamma y de las áreas que se enciendan en ese cerebro voy a determinar que esta persona es más feliz que esta otra estoy pasando de un concepto muy abstracto como es la felicidad a un concepto muy concreto que es la medición de las ondas gamma esto es un estudio nada más para que tengas ahí el dato que se hizo entre los varios investigadores Matthew Ricard gracias a ese estudio un monje tibetano que además es un neurocientífico de altos vuelos pues se ganó el título del hombre más feliz del mundo por la prensa pero lo que te quiero decir es que cuando hablamos de valores podemos valorar cosas así abstractas como la felicidad para mí lo más importante en esta vida es la libertad después de la libertad todo lo demás pues mira para mí lo más importante es la justicia pues para mí lo más importante es el respeto pues para mí lo más importante y te vas pasando de conceptos abstractos 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 de uno a otro pero también puedes valorar cosas completamente concretas por ejemplo voy a valorar la puntualidad y la puntualidad puede ser un valor muy concreto y hay personas que te dicen ser puntual es llegar uno o dos minutos antes de la reunión para que en el momento de la reunión tú ya llegaste y vieras que eso a mí me trajo muchos problemas el valor de la puntualidad me trajo muchos problemas allá en la época en la que yo tenía mis amigos de la preparatoria yo siempre he sido súper mañanero no es una cosa de jactancia del ego y del club de las cinco de la mañana y no 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 es un tema de ritmo biológico para mí lo más importante y lindo y divertido pasa en la mañana y en la mañana me refiero a las seis de la mañana o a las siete de la mañana ya a las ocho y media para mí ya es tarde ¿no? y entonces siempre siempre me ha gustado despertarme temprano de toda la vida hubo una época en la facultad de medicina que me despertaba cinco de la mañana a ver una película de cinco a siete una película de cine de arte en un tiempo en el que estaba yo muy clavado con el tema del cine de arte y ya para las ocho de la mañana yo ya estaba desayunado ya había visto una película y ya estaba listo en clase de anatomía para empezar el día pero por supuesto que a las diez de la noche yo ya estoy así como si me hubiera tomado veinte tequilas yo ya nomás no aguanto no entiendo no pienso ¿no? pero el valor de despertarse temprano el valor de la puntualidad me hacía que en la preparatoria quedaba yo con mis amigos de oigan nos vemos mañana no mañana sábado qué onda pues este ya después de lunes a viernes de la escuela nos vemos el fin de semana y vamos a hacer cosas si me decían oye vamos a vernos temprano órale como a qué hora nos vemos a las ocho a las ocho y media nueve no brother temprano a las once y media temprano a las once y media es muy fácil no bueno ok está bien nos vemos mañana temprano once y media los veo a todos acá perfecto maravilloso ya está bueno llegaba yo once veinte oigan ya ya desayunado ya había salido a hacer ejercicio ya había visto películas ya había visto mis series favoritas ya todo once y media de la mañana pues once y veinte yo ya estaba así con el reloj de a ver a qué hora llegan estos chavos o qué onda y de repente en México nuestro valor por la puntualidad es bajísimo sociedades anglosajonas tienen muchísimo más valorado el tema de la puntualidad y si te dicen once treinta una cosa rarísima llegan once treinta o sea es absurdo en nuestra cultura muy mexicana muy latinoamericana pues si dices once treinta más o menos vaya centavos más centavos menos minutos más horas menos horas más normalmente horas más y entonces mis amigos más puntuales que habían quedado once treinta conmigo llegaban once cuarenta once cuarenta y cinco doce todavía se consideraba una hora puntual socialmente hablando entonces yo me aventaba el tiempo de espera más el tiempo que había yo llegado temprano entonces si yo había llegado once veinte y estos chavos llegaban a las doce pues ya me había yo pasado cuarenta minutos esperando gente se me fue quitando gracias a la experiencia y a que en algún momento entendí que la gente no iba a llegar a la hora que yo dijera sino a la hora que iban a llegar pero los que llegaban tarde llegaban hora y media dos horas tarde y era una cosa impresionante hay personas que tienen tan hasta arriba en su escala de valores la puntualidad que llegan a extremos determinar matrimonios relaciones de pareja porque mi pareja no es puntual pero déjate tú los veinte minutos que te decía yo tres minutos tarde cinco minutos tarde y de repente es esta persona no me valora y sabes cómo sé que no me valora porque como para mí la puntualidad está hasta arriba en mi escala de valores y esta persona llegó cinco minutos tarde cada minuto que va llegando tarde la persona yo siento que me clavan una espada y esta persona no me quiere es que te valgo madres no te importo lo más mínimo en la vida porque llegaste cinco minutos tarde y la manera en la que abordamos nuestra escala de valores se puede volver un problema importantísimo verdaderamente importante porque nos lleva a un proceso de intolerancia de inflexibilidad y entonces tan mal está una persona que no valora en lo más mínimo la organización el orden la productividad como la persona que está en el otro extremo valorándola a tal nivel que termina con gastritis y con infartos cardíacos ya sabes que en todo aplica el nivel de la normalidad y a la gente y lo he dicho siempre le encanta decir que lo normal no existe como no va a existir si es una definición matemática lo normal la curva de distribución normal que nos habla ya sabes esta campana de gauss donde a la mitad se encuentra lo normal lo normal entendido como lo común lo que está dentro de las dos primeras desviaciones estándar que abarca la mayor parte del universo en cuestión de lo que estamos midiendo eso es lo normal bueno dependiendo de en qué lugar estés en qué ciudad estés viviendo hay un cierto nivel de normalidad hay un cierto espacio para entender que tus conductas son más normales o menos normales y cuando te vas a los extremos cuando valoras tantísimo en méxico la puntualidad hasta un nivel exagerado te vas a meter en problemas te vas a meter en problemas sociales te vas a meter en problemas laborales te vas a meter en problemas familiares y te vas a meter en problemas personales fíjate en esto por valorar demasiado demasiado fuera de lo normal vas a valorar demasiado la puntualidad hasta el nivel que te dañe a ti o bien te vas yendo al otro extremo al otro extremo al otro extremo y vas a tener problemas sociales laborales familiares personales de salud por no valorar la puntualidad la puntualidad o el trabajo en equipo o la limpieza sabemos que una persona que valora demasiado la limpieza puede estarnos mostrando datos de un trastorno obsesivo compulsivo que termina o sea no es una cosa graciosa es una cosa que termina lesionando gravemente a las personas literalmente personas que tienen destrozadas las plantas de los pies o las palmas de las manos por un tema de exceso de higiene uno de los problemas que vamos a tener ahora pos pandemia es el miedo a las bacterias cuando las bacterias esas las que te comes en los tacos son importantísimas para tu vida pero no todo tiene que estar limpísimo todo tiene que ser higiene al más no poder todo tiene que estar desinfectado esterilizado todo así cada cosa que toco y es peligrosísimo es peligrosísimo valorar tanto la higiene que pone nuestra vida en riesgo literalmente arriesgas tu vida en un entorno excesivamente limpio obviamente no te tengo que explicar cómo es que arriesgas tu vida si te vas al otro extremo y no valoras lo más mínimo la higiene y no te lavas las manos y empaguroideas en el podcast con Pepe me he estado quejando una y otra vez de que después de un año de pandemia la gente no se sabe lavar las manos y todos siguen entrando poniéndose jabón y haciéndole ya sabes rollito a las manos y nada más medio embarrando de jabón las palmas y el dorso de las manos se lavan las manos en menos de 10 segundos medio se enjuagan medio se limpian en los pantalones y en la camisa y vámonos de aquí y se acabó el tema en medio de una pandemia no te lavas las manos de qué me hablas las manos que se tienen que lavar de manera importante particularmente entre los dedos por el dorso y por la palma limpiar bien entre los dedos y limpiar bien las uñas limpiar bien el dedo gordo y darle vueltitas al dedo gordo y por supuesto le voy a dar premio así le voy a regalar un mes de horizonte uno que ahorita les platico que es a aquella persona que yo voy a lavarse las manos y lavarse las muñecas porque nomás no veo que la gente se lave las muñecas nunca que es parte importante del lavado de manos y entonces el valorar tan poquito la higiene que literalmente pone en riesgo la vida de millones de personas fíjate en esto dónde está tu escala de valores cómo le haces para determinar qué cosas valoras tú y si las valoras lo suficiente o si las valoras demasiado o si las valoras muy poco súper importante porque en tu escala de valores te estás jugando todos los días la vida literalmente tu salud tu futuro tu economía tu pareja la relación con tus hijos tus relaciones laborales interpersonales de tu familia extendida sociales tu relación con tus vecinos todo tiene que ver con tu escala de valores todo y lo que queremos es que evalúes a profundidad cuál es tu escala de valores y si está funcionando bien o mal pero lo platicaremos después de un pequeño corte ahí viene la noticia importante que tengo para ustedes cuando regresemos aquí a Supra Cortical en dónde cuándo y para qué escucha Supra Cortical comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus estamos de regreso con ustedes platicando de la escala de valores y necesitamos entender si mi escala de valores está funcionando adecuadamente o no de hecho probablemente una de las principales causas por las cuales atiendo a una persona en consulta es porque se ha dado cuenta pero no sabe qué hacer al respecto de que no se valora lo suficiente de que hasta arriba en su escala de valores están sus hijos y abajo de sus hijos está su pareja y debajo de su pareja está su trabajo y abajo de su trabajo está su auto y abajo de su auto están sus padres y abajo de sus padres sus hermanos y abajo de sus hermanos su cuenta bancaria y abajo y abajo y abajo y abajo y se da cuenta de que ¿y yo? ¿y yo? ¿en qué punto me pongo a mí de mi escala de valores? si tú hoy en día después de tanto marketing que hemos hecho los que nos dedicamos a vender temas de salud mental si tú le preguntas a cualquier persona hoy en día ¿quién es la persona más importante en tu vida? hay una alta probabilidad de que te digan yo yo o sea la persona más importante en mi vida soy yo porque si no estoy yo pues no hay vida y entonces ya no hay otras personas en mi vida yo soy el centro de mi vida ajá ok ¿y cómo sabes que eres el centro de tu vida? pues pues porque suena bonito porque no sé porque yo creo porque ok te lo digo desde ya muy fácil ¿a qué es aquello a lo que le dedicas más tiempo? nada más chécate tu agenda agárrate tu agenda y observa a qué es aquello a lo que le dedicas más tiempo eso es lo que más valoras agárrate tus cuentas bancarias y tus tickets de compra y venta y observa a qué es a lo que le dedicas más dinero porque a lo que le dedicas más tiempo y más dinero es aquello a lo que más valoras a qué le dedicas más espacio espacio tiempo dinero en qué gastas tu vida aquello a lo que le dedicas más vida es aquello que más valoras las personas normalmente le dedican su vida a todo lo demás había una obra de teatro que por ahí hay una película estaba en Netflix no sé si sigue ahí pero si sí y si es como la obra de teatro la película no la he visto te la recomiendo se llama almacenado si mal no recuerdo acá la vi en en Coyoacán con 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 un par de actores con Héctor Bonilla y con su hijo un hombre mayor que ha dedicado toda su vida a cuidar un almacén donde no pasa nada es un almacén donde tiene que llegar metal tiene que llegar varillas tienen que llegar muchas cosas y y de repente no llega nada y un día llega el reemplazo del hombre que ha dedicado su vida a esa empresa a ese almacén a ese lugar donde no pasa nada y ves que es un hombre con altísimos niveles de valores en cuanto a lo laboral y siempre llega puntual y llega puntual y checa tarjeta puntual y se pone su uniforme perfecto y se siente en la silla que le toca y está al pendiente de cualquier cosa que pase pero nunca pasa nada y llega un chavito nuevo ya sabes aprender el negocio y llega con ideas frescas y con otra escala de valores y le dice pero no deberíamos de dedicarnos algo más no deberíamos de hacer algo más con nuestra vida y se lo dice un hombre joven a un hombre que ya no tiene muchas opciones laborales porque ha dedicado demasiado tiempo le ha dedicado demasiada vida a su trabajo y me pasa constantemente que la gente me dice Rafa mi vida tiene que cambiar tengo que cambiar mi vida pero pero no puedo dejar de trabajar porque mi única fuente de trabajo mi única fuente de ingresos es este trabajo en particular y no lo puedo dejar porque si lo dejo como alimento a mi familia si lo dejo que voy a hacer para sobrevivir pero entonces como no tengo ninguna otra fuente de ingresos y como le dedico todo mi tiempo a esta empresa que no me da el suficiente tiempo que no me da los suficientes recursos económicos y que me esclaviza pues ahora dependo de esto de mi jefe de este trabajo y que hago como soluciono mi vida fíjate que Rafa fíjate que por este trabajo no estoy durmiendo bien por este trabajo no me alcanza para irme de vacaciones con mis hijos no me alcanza el dinero o no me alcanza el tiempo por este trabajo me salió ya una lesión en la espalda y por este trabajo y por este trabajo y por este trabajo Rafa que hago como soluciono mi vida y le digo pues cambia tu escala de valores es que no es fácil no no es fácil pero es que nos quedamos sin respuestas hay un momento donde es que no hay más que hacer que cambiar la escala de valores y que replantear si vale más ese cheque mensual o mi vida y se vale por supuesto que se vale que muchas personas digan se vale más mi cheque mensual al menos este próximo año o al menos los próximos 5 o los próximos 10 o los próximos 20 o los próximos 30 porque no existe una escala de valores correcta solo existe la escala de valores en esta escala de valores tú tienes que determinar qué es aquello a lo que le dedicas más tiempo más dinero más esfuerzo más vida y anótalo o sea primero haz el ejercicio así en abstracto agarra tú tu propia mente tu corazoncito y pregúntate qué es lo más importante para mí y ponle ahí este mi familia la libertad viajar lo que tú quieras lo que tú quieras y luego agarra tu agenda tus cuentas bancarias platica con la gente con la que te rodeas y hazte una encuesta de qué es aquello a lo que más tiempo le dedicas haz una encuesta de qué es lo más importante para ti qué es lo más importante para ti una cosa va a ser lo que tú crees que es más importante para ti y otra cosa va a ser la radiografía de tu vida cotidiana donde tus hijos te van a decir papá a ti te importa más mis calificaciones que mi alegría no te lo van a decir con esas palabras pero pregúntales pregúntales qué creen ellos qué es lo más importante para ti en tu vida y a ver qué te contestan pregúntale a tu banco qué es lo más importante para ti pregúntale a tu tarjeta de crédito qué es lo más importante para ti pregúntale a tu agenda qué es lo más importante para ti a ver qué te contesta y entonces compara las dos listas una vez que tengas las dos listas en frente tuyo pregúntate ¿se parecen? si se parecen te va a dar un resultado emocional tremendo que vas a decir guau qué feliz soy ¿sabes por qué soy feliz? no por mi autoestima en abstracto no porque fui a un curso de superación personal y me dijeron que yo era lo más importante en el mundo sino porque lo soy sino porque lo estoy viendo enfrente de mí estoy viendo que eso que yo valoro la escala de valores que yo tengo se alinea perfectamente con la vida que yo tengo y entonces me siento profundamente feliz realizado realizada pero de repente digo híjole me acabo de dar cuenta de que le dedico más tiempo dinero y esfuerzo a cosas que no me importan mira incluso tiene que ver con los rencores es que de verdad que la escala de valores lo tiene que ver con todo cuánto tiempo le dedicas mentalmente cuánto tiempo le dedicas emocionalmente a la gente que no soportas y entonces te vas a platicar con tus amigas y le dices ah pero sabes qué hizo este bruto al que no soporto y no me refiero necesariamente a la pareja no me refiero a compañeros jefes hijos lo que tú quieras vaya político sobre cuánto tiempo de tus redes sociales le dedicas a los políticos que no soportas y entonces les dedicas tiempo y sabes qué y estos imbéciles y no es posible y este bruto y esta babosa y este esto y este el otro y esto y esto y esto y esto y esto y terminas después de tres horas de platicar con tu mejor amiga diciendo ah qué desahogadita me quedé qué a gusto me quedé ah qué padre ajá y tu amiga así de ay un gusto verte de verdad Kiki platicar contigo es un placer hombre aprendo tanto ¿no? y de repente llegamos con la gente y vomitamos y vomitamos y vomitamos todo aquello que no queremos en nuestra propia vida ¿de qué se trata? ¿de qué se trata nuestra escala de valores de cabeza tergiversada completamente? por favor pregúntate ¿a qué es aquello a lo que dedicas más tiempo dinero y esfuerzo? ¿de quién es de quien más hablas cuando cuando estás en una reunión cuando estás con tus amigos con tus amigas de quién hablas y en qué tono hablas porque esa persona de la que hablas es la que más parte de tu vida forma y puedes tener aquí al lado al amor de tu vida y estar hable y hable y hable y hable de tu jefe y entonces puedes estar perdiendo tu vida hablando de la política o hablando del fútbol o hablando de yo qué sé y te lo vuelvo a repetir porque esto tiene que quedar muy claro no existe la escala de valores correcta no hay no existe no es real no es cierto yo Rafa López no puedo venir a decirte lo que tú tienes que valorar oye qué vas a valorar más la estética o la puntualidad Rafa pues las dos no sé sí pero cuál valoras más porque a la hora que se genera un conflicto de valores tú tienes que tomar una decisión tienes una junta importantísima y tú sabes que es importantísima estás valorando mucho esta junta y sabes que tienes que llegar temprano entre otras cosas porque el ponente eres tú y entonces tienes que llegar temprano y vas saliendo de la casa con tu café y te tiras el café encima y te queda perfectamente claro que si te regresas a cambiarte ya no llegas a tiempo y entonces se da un momento de un conflicto de escala de valores ¿qué valoro más? ¿la puntualidad o la estética? ¿puedo llegar a esta presentación importantísima con esta mancha de café en la camisa blanca en la blusa en el vestido en lo que tú quieras o no no puedo me tengo que regresar aunque llegue tarde habrá personas que ahorita que les estoy haciendo la pregunta digan Rafa es que es obvio o sea obviamente es más importante la puntualidad y habrá otras personas que dicen es que obviamente es más importante la estética te regresas cinco minutos y llegas y pides disculpas perdónenme obtuve un accidente al final y me regresé llegué cinco minutos tarde les ofrezco una disculpa comenzamos y no pasa nada y ahora personas que dicen no pasa nada llegas cinco minutos tarde y con la mancha de café no pasa nada cada quien su escala de valores cada quien su escala de valores ¿tú qué harías? pero lo importante es que veas si esta manera de valorar una cosa o la otra te lleva uno por dentro a sufrir y dos por fuera a tener problemas si la manera en la que respondes ante un conflicto de valores te lleva a sufrir o te lleva a tener problemas o las dos cosas y entonces ¿sabes qué? me voy a ir con la mancha pero voy a llegar mentando madres y todo el día voy a estar enojadísima porque la mancha de café de la mañana y me voy a pelear con mis hijos porque por su culpa no me pude no pude cerrar bien el termo y entonces me tiré el café encima y termino peleada con mis hijos presentando mal en el trabajo termino con una úlcera gástrica termino con todo porque resulta que no puedo controlar mi escala de valores y que no puedo decir me manché me manché oye para mí es súper importante la estética y la higiénesis pero me manché y ahorita no hay manera de solucionarlo y reacomodo mi escala de valores y sonrío digo hombre pero llegué temprano ustedes disculpen me pongo un saquito que lo disimule o no o le hablo a alguien para que me preste la blusa y hacemos el cambio ahí en el baño y ¿qué hago? pero cuando mi escala de valores es rígida 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 ojo voy a sufrir mucho y frecuentemente normalmente por las mismas cosas es que siempre me engañan es que siempre me dicen mentiras es que siempre la impuntualidad de los demás es que siempre todo cuando siempre es porque tú no tienes una escala de valores flexible anótale tú no tienes la escala de valores flexible que necesitas para resolver la vida porque la vida siempre te va a presentar retos y entonces estas analogías orientales del bambú que es flexible y el roble que es rígido y que llega un rayo y aunque el roble es muy fuerte por rígido el rayo lo parte por la mitad mientras que el bambú que es flexible llega el rayo el bambú se flexiona un poquito y el rayo pasa de largo y no hay mayor problema y entonces esta forma filosófica de entender que una escala de valores rígida me va a meter constantemente en conflictos de valores donde el único resultado aunque haya salido bien la junta es que yo terminé peleado con alguien y sufriendo en lo personal en lo interior te encargo mucho que pongas atención en tu escala de valores y que te preguntes qué significa que te pongas tú al centro de tu vida en la parte más alta de tu escala de valores qué significa que te dediques la mayor vida a ti qué significa que te dediques tiempo dinero esfuerzo a ti y que después de dedicárselo a ti se lo repartas a los demás porque lo maravilloso de ponerte a ti hasta el centro y en la parte alta de tu escala de valores es que vas a tener en abundancia para repartir a los demás porque te estás dedicando vida a ti conocimiento afecto apoyo comprensión todas esas cosas que son importantes que te las des tú a ti pero qué significa para ti en lo concreto en la tarjeta de crédito qué significa que tú seas el centro de tu propia vida que seas egoísta que llegues con la tarjeta de crédito y te compres el auto último modelo y ya en serio eso es ponerte a ti al centro o por el contrario dárselo absolutamente todo a tus hijos qué significa para ti ponerte al centro pero haz el ejercicio en varias ocasiones y vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo te vas sintiendo de comparar lo que tú dices que es tu escala de valores contra lo que el mundo real te dice en lo concreto que es tu escala de valores el día de hoy traigo una sorpresita muy linda porque si recuerdas hace un año si es que me has hecho el honor de seguirme desde tiempo atrás en el podcast de Supracortical y ahora cada vez más en el resto de las redes sociales hace un año estábamos por dar la conferencia de huella de abandono en el teatro Shola y pues sacamos boletos en Ticketmaster y todo y se empezaron a vender los boletos y nos llegó la pandemia y nos dijeron la nai se cierra el evento hasta nuevo aviso y el nuevo aviso todavía no ha llegado si tienes boleto para huella de abandono necesito que me mandes un mensaje directo en mis redes sociales en arroba rafa rufus instagram y twitter por favor facebook les prometo que algún día algún día lo pondré dentro de la escala de valores responder los mensajes de facebook pero por lo pronto instagram twitter o en el correo de contacto arroba rafalopez.net dime hey yo tengo boleto para huella de abandono que hago con mi boleto porque tengo un regalo en realidad son dos pero primero uno tengo un regalo muy importante porque estamos lanzando ya la plataforma de desarrollo personal la plataforma web la plataforma en internet de desarrollo personal que se llama horizonte uno y puedes ir ya a la página de horizonte uno punto com es exactamente igual si le pones uno con número o con letra en realidad nosotros lo manejamos con letra pero es idéntico horizonte uno punto com y vas a encontrar esta plataforma que acaba de nacer y que va a crecer de una manera tremenda vamos a arrancar con el curso uno del conocimiento de uno mismo de semiología de la vida cotidiana que te voy a impartir yo vas a entrar y vas a ver ya algunos videos grabados queríamos que desde el momento en el que entraras ya pudieras empezar a tener el beneficio de formar parte de horizonte uno pero no solo eso vas a poder seleccionar con un par de clics los eventos donde a través de zoom nos vamos a ver para grabar las sesiones en vivo que después van a quedar grabadas y que vas a tener disponible ahí forever mientras formes parte de horizonte uno ahí van a estar todos los videos anteriores todos nos vamos a aventar los 12 cursos eso a nivel de agenda estamos hablando de alrededor de 5 años de contenido nuevo cada semana ahorita te vas a encontrar con unos poquitos videos y con la posibilidad de acceder vía zoom a la grabación del siguiente video de la siguiente sesión y ahí nos vamos a ver nos vamos a saludar y vamos a contestar algunas preguntas en vivo esas no van a quedar grabadas van a ser exclusivamente para las personas que ese día se conecten levanten la mano me saluden nos podemos empezar a conocer y vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas vamos a tener sesiones grupales de aplicación práctica donde quiero que tú me digas oye Rafa pero es que no sé cómo aplicar la escala de valores en mi vida y fíjate que traigo una bronca con mi hija de 5 años y la bronca es esta cómo la hacemos y entonces vamos a aplicar todo lo que vamos aprendiendo en el curso 1 del conocimiento de uno mismo de Semelogía de la Vida Cotidiana para resolver específicamente esos problemas en tu vida y te va a dejar tarea vas a tener tarea y nos vamos a estar viendo semanalmente pero esta plataforma de Horizonte 1 no se va a quedar ahí no sólo son mis cursos sino que el día de mañana arrancamos con los cursos de organización y productividad del gran Pepe Valdés que ya saben que tengo con él el podcast de Paguro Ideas pero después vamos a ir sumando temas que impacten en lo profundo de tu esfera de la salud de tu esfera del trabajo traigo ya ahí pendiente darte yo un curso de finanzas personales y vas a ver la importancia de que un psiquiatra te dé un curso de finanzas personales porque el gran factor que se nos olvida es que el dinero y la administración del dinero tiene todo que ver con las emociones humanas y tiene muy poquito claro que tiene que ver pero muy poquito con las matemáticas si tú entiendes a fondo las emociones en torno al dinero y a la productividad económica nos cambia la vida te voy a dar después ese curso de finanzas personales pero voy a ir invitando a otros grandes expertos en sus temas a darte nuevos horizontes de desarrollo personal horizonte 1 es donde arranca este viaje al interior de tu propio ser para explotar al máximo de tu capacidad tu calidad de vida horizonte 1 pero si tienes boleto para la conferencia que íbamos a dar en el 2020 de huella de abandono no se te olvide mandarme un mensaje directo en instagram o en twitter arroba rafa rufus con doble remedio por favor dime yo tengo boleto y tengo un súper regalo para ti de verdad que estamos empezando con precios bajísimos porque te estamos agradeciendo la confianza que tienes en nosotros de que esto va a ser una cosa tremendamente grande y que vamos a disfrutar muchísimo pero hay más información ahí en horizonte 1.com y por lo pronto seguimos platicando aquí en el podcast de supracortical gracias por escuchar supracortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba rafa rufus en twitter en facebook y en instagram quiero darte las gracias por escuchar supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos sonoro y así te puedes y así te puedes